Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a Ti Señor, en suprema adoración aquí está mi corazón que te quiere adorar Señor, Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a Ti Señor, en suprema adoración aquí está mi corazón que te quiere adorar A cada instante de mi vida yo te agradeceré A cada instante de mi vida siempre te exaltaré A cada instante de mi vida siempre te amaré Señor A cada instante de mi vida yo te agradeceré A cada instante de mi vida siempre te exaltaré A cada instante de mi vida siempre te amaré Señor A cada instante de mi vida siempre te amaré Señor A cada instante de mi vida siempre te amaré Señor A cada instante de mi vida siempre te amaré Señor A cada instante de mi vida siempre te amaré Señor A cada instante de mi vida siempre te amaré Señor A cada instante de mi vida siempre te amaré Señor A cada instante de mi vida siempre te amaré Señor Sí, a cada instante de mi vida Yo te agradeceré A cada instante de mi vida Siempre te exaltaré A cada instante de mi vida Siempre te amaré Sí, a cada instante de mi vida A cada instante de mi vida Yo te agradeceré A cada instante de mi vida Siempre te exaltaré A cada instante de mi vida Siempre te amaré Señor Bendito Dios Creamos una habitación Señor Con nuestra adoración Bendito Dios Bendito Dios Para hacer tu voluntad Guíame Guíame Señor 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 Mi Cristo Déjame Besar tus pies Déjame De ti bebé Agua eterna Señor 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 Cristo Déjame besar tus pies, déjame de ti beber, agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará. Y así poder, escucha tu corazón, oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber. Agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará. Y así poder, escucha tu corazón y así poder. Escucha tu corazón y así poder, escucha tu corazón. Yo quiero escucharte, yo quiero escucharte, habla Señor, que tu siervo oye. Habla Señor, que tu siervo escucha. No calles Señor, estoy aquí escuchando. Quiero saber que sea tu corazón, mi Dios. Yo creo cada palabra que sale de ti. Oh, yo creo en cada palabra que me has dicho, Señor. Y no me olvidaré, no me olvidaré, no, de tu misericordia que me salvó. Y no me olvidaré, no, de tu misericordia que me terminara, nég dinos o yo y te iban a casa. A tus pies, déjame de ti beber, agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar. Sí, Señor, oh mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber, agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón. Y así podré escucharte, Señor. Te escucho, te escucho, te escucho. Te escucho, Señor. Díselo en tus propias palabras. En las vigilias de la noche, Señor. En las vigilias de la noche. Mi alma va en voz de ti, Señor, para oír tu voz. Dios, Dios mío, eres tú. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, Señor. Así como te he mirado en el santuario para ver tu poder y tu gloria, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, del Dios vivo, del Dios vivo. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, del Dios vivo, del Dios vivo. Señor, Dios mío, eres tú. Me presentaré y en ti esperaré a escuchar tu voz, a mirarte, Señor. Señor, tú me hablas y me dices, mío eres tú. Por eso me levanto, por eso te digo, resplandeceré con tu gloria. He escuchado la trompeta, he escuchado el sonar. Y hoy respondo a ti, hablo con mi boca tus palabras. Y declaro, el reino de Dios está aquí, sí, está aquí. El reino inconmovible y la gracia del Señor está aquí. Dice conmigo, yo recibo la gracia, recibo el favor de mi Padre Celestial. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás obrando en mi vida tu perfecta voluntad. Y que todas las cosas son hechas hermosas en tu tiempo. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma. Dice, descansa en ti, descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma. Dice, descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti confía mi corazón. Señor. En ti confía mi corazón, en ti, cuando está mi corazón, el reino del Señor, en ti. en mi vida en mi vida estás forando tu perfecta voluntad porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad de mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad sí porque porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad en mi vida en mi vida estás sobrando tu perfecta tu perfecta voluntad este es un canto que hemos cantado en esta noche porque lo sabemos de corazón pero algunos en esta noche tienen que hacerlo una declaración profética Señor Señor yo confío yo confío en que tú estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida porque tú me amas dilo conmigo Señor tú me amas siempre me has amado y siempre me amarás tú nunca dejarás de amarme y tu amor me sostiene tu amor me fortalece y por eso yo lo canto por eso yo lo declaro Señor que en ti está mi confianza no importan las circunstancias yo me levanto en fe y declaro que tú eres digno porque eres digno digno de alabar eres digno 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 de adorar mi Dios y Redentor mi Rey Consolador eres mi Padre Dios de amor porque eres digno porque eres digno digno de alabar eres digno digno de adorar mi Dios y Redentor mi Rey Consolador eres mi Padre Dios de amor Rey Consolador eres mi Padre Dios de amor Dios precioso 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 En mirarte cara a cara En bendecirte En besarte Señor Yo soy tuyo Y tú eres mío Somos uno, somos uno Te canto mi canción Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan amado No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Jesús Jesús Precioso Jesús 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 Precioso Jesús Menciona su nombre Jesús 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 Amén. 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 Porque cosas buenas han preparado el Señor para ti. Cosas buenas han preparado el Señor para ti. Mi ojo vio, mi oído oyó las cosas que Dios preparó. ¿Para qué? ¿Qué espera en Él a oír su voz? Eres así, Ana y yo, tu Hacedor. Fíjate, este canto es para ti. Mi ojo vio, mi oído oyó las cosas que Dios preparó. ¿Para qué? ¿Qué espera en Él a oír su voz? Eres así, Ana y yo, tu Hacedor. En tus manos toma mi ser. Transformame como quieras, Jesús. Cristo, ayúdame a entender tu obra en mí y a través de mí. Y ser lo que debo ser. Y ser lo que debo ser siempre. Me, ser lo que debo ser. Déjate en mis manos moldear tu ser transformar a mi voluntad Yo te ayudaré a entender mi obra en ti y a través de ti Y ser lo que debes Déjate en mis manos moldear tu ser transformar a mi voluntad Yo te ayudaré a entender mi obra en ti Y a través de ti Y ser lo que debes Déjate en mis manos Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Cántalo conmigo Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar 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 Dame de beber Dame de beber Dame de beber Dame, bebé, de tu manantial Dame, bebé, bebé, necesito más Dame, bebé, bebé, de tu manantial Dame, bebé, bebé, necesito más Amén 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 Amén